Quiere que se lo ponga nuevo y no sé qué otra cosa hay ahí electrónico que chequearlo. Pelo menos ese no anda. Yo no creo que tenga piloto automático y a lo mejor tampoco. ¿No sería nada más el Genshi y la Pucumbia? Ajá, exacto. ¿También Pucumbia? A ver, él ahí no marca, pero podríamos ponerle. Yo no veo el medidor de los oídos abajo. O sea, no tiene si tiene, no sé si tiene, ¿cómo se llama eso? Transunción. No sé si tiene, tendría que verificarlo. Pero él tiene que lo reemplace todo el equipo ahí. Y ahí, yo creo que ahí debe haber una radio y debe haber eso. Exactamente. ¿El radio también? Si hay radio también, pues yo no veo radio ahí. ¿Ese es el hueco que está abajo? Ese es el, pero está chiquito ese hueco. Para eso está la vaina, yo no sé qué había ahí. Ahí se llama, ahí se llama. ¿Por qué no le tiene el dedo? ¿Dónde sale esto? ¿Dónde hay radio? Exacto. Debe tener radio en todo. Debe tener radio en todo. Debe tener radio en todo.